Grupo Cero Televisión ¡Hola! ¡Buenos días, señoras y señores! Y bienvenidos un viernes más a estos talleres de psicoanálisis gratuitos para todos Psicología del día a día Como cada viernes aquí estamos dispuestas a ofrecerles alguna frase que ponga un parche a su vida Sí, porque para hacer el arreglo completito hay que psicoanalizarse pero nosotras contribuimos con parchecitos para que ustedes hasta que lleguen al Liban, hasta que lleguen a su psicoanálisis por lo menos puedan llevar de una manera más confortable su vida Sí, porque realmente en esa realidad que estamos viviendo ahora justo al comienzo del verano donde todo el mundo está exaltado con ganas de disfrutar de salir de salir también hay que tener calma hay que tener calma que todavía no ha acabado el coronavirus que todavía no se ha acabado la situación de alerta que son cuestiones económicas las que están llevando a abrir las puertas y abrir todos los movimientos propios del verano pero hay que seguir teniendo mucho cuidado y mucha precaución claro y respetar a la gente respetar a la gente porque si alguien quiere no quiere vacunarse si alguien se quita la mascarilla no hay que decirle nada hay que alejarse ¿no? y ya está es uno el que tiene que tomar la distancia frente a las cosas y las decisiones frente a las cosas sí y también respetar a todas aquellas personas que siguen manteniendo muy estrictamente la seguridad que se siguen cuidando lo mismo seguir respetando a cada uno no tacharles de exagerados ni de personas miedosas no cada uno en este momento tiene que tomar la posición que cada uno desee porque uno mismo es a uno a quien se conoce verdaderamente entonces hay que respetar y como siempre decimos además cada persona es diferente cada persona es un mundo cada psiquismo es un mundo y el psiquismo está muy implicado en contagiarse o no contagiarse el aparato psíquico está sobredeterminando lo que nos pasa a cada persona entonces hay que cuidarse cada uno tiene que saber cómo cuidarse por eso también recomendamos psicoanálisis para todo el mundo porque cuando uno habla libremente empieza a mirarse en el espejo y empieza a ver verdaderamente quién es cuáles son sus temores cuáles son sus debilidades cuáles son sus sus miedos claro porque hay miedos que son comunes a todo el mundo todo el mundo tiene cierto miedo a la muerte a enfermarse al contagio digo dentro de una normalidad el problema es cuando todos esos miedos interrumpen interrumpen mi vida pero que son límites digamos ni siquiera miedos límites que uno mismo va poniendo para relacionarse con nosotros porque no todo el mundo se relaciona de forma igual con todo el mundo y eso también hay que respetarlo claro sí es cierto y además para mantener relaciones sanas claro que es lo ideal bueno lo ideal es lo que lo que tenemos que trabajar para ello para mantener relaciones sanas porque si no las relaciones o si uno no está cuando no está sano cuando no está bien va también tocando con esa con su enfermedad o con su con esa maldad también puede ser podemos decir va tocando sus relaciones y va afectando a los demás que los demás claro y aparte son sensibles no sabemos mucho no sabemos casi nada de lo que está pasando sabemos poco y aparte de saber poco de lo que está pasando no sabemos nada de nosotros mismos ¿no? digo porque uno siempre se desconoce a sí mismo entonces no sabemos realmente aunque somos los que más nos conocemos también somos los que más nos desconocemos exacto digo entonces hay reacciones que todavía de cada uno de nosotros pues no podemos entender del todo claro y como no las entendemos a veces las vemos en los otros ¿no? nos las quitamos de encima de esa manera las proyectamos ¿no? decimos no, no me pasa a mí le pasa a él son los otros son los otros además son los otros a los que les pasan determinar son ellos los que tienen miedo yo no claro si yo digo esa frase ya es algo raro ¿no? sí el caso es que somos una comunidad ¿no? digo que estamos todos vivimos relacionados unos con otros y no podemos dejar de hacerlo ¿eh? claro porque eso es fundamental para el ser humano la relación con el otro semejante eso es y entonces no vivimos aislados no somos libres ¿no? sino que vivimos atados o encadenados a otros a esas relaciones a nuestros vínculos sociales por eso me parece que también hay que ser responsables con uno con uno mismo y con los demás lo bueno que tiene el psicoanálisis es que cuidándose uno mismo cuida de los demás que es una cosa genial porque parece egoísta pero en realidad es muy altruista el psicoanálisis ¿no? entonces sí responsabilidad 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 de cada uno y de toda la sociedad en general porque no hemos salido todavía de la pandemia aunque aparentemente pareciera que todo sí que todo está muy bonito que todo está pero no es así no entonces ante este momento tan maravilloso donde el sol ilumina todos los colores y donde todos nos sentimos mucho más activos y con ganas de divertirnos y de prudencia prudencia sí prudencia no tengamos prisa las prisas nunca han sido buenas nunca ¿no? la paciencia hay que ir siempre templanza ¿no? templanza se recomienda templanza siempre que es como un paso más de la paciencia ¿no? es como encima tener paciencia es saber esperar pero también la templanza es en una actitud saludable claro ¿no? claro vamos a ver que también depende de lo que uno que cuando uno tiene mucha prisa mucha prisa mucha prisa porque piensa que se va a morir mañana se va a morir dentro de poco cuando uno ve que tiene por delante toda una vida para hacer esas cosas pues ya se lo toma con otra filosofía ¿no? incluye el trabajo en su camino para llegar a producir eso que quiere producir con tiempo con trabajo ¿no? y nosotros recomendamos esa templanza esa serenidad esa paciencia que si no la tiene no pasa nada también se produce en su psicoanálisis para eso estamos y para eso estamos y aquí estamos para eso válgame la redundancia es que hay que redundar claro hay que redundar y repetir para que nos demos cuenta de que somos mortales somos mortales eso es somos humanos que es lo que más cuesta ¿vale? a veces uno tiene reacciones desmedidas ¿no? frente a la posible mortalidad excesos de inmortalidad también hay excesos de inmortalidad esas imprudencias claro cuando uno claro niega la palabra se retira no se silencia no reconoce que uno se puede equivocar ahí hay inmortalidad claro o cuando arriesga su vida pone su vida en riesgo va a 200 km por hora con el coche cruza los semáforos cuando no le corresponde pero hay gestos más cotidianos ¿no? muchísimos más cotidianos pequeños gestos donde vemos que esa persona es inmortal claro no que sea inmortal se cree inmortal que vive como inmortal porque morir morimos todos morir no vamos a morir tengamos la actitud que tengamos así que más vale aceptarlo e intentar vivir lo más sanamente posible claro y más en este momento claro y bueno y con esto nosotros queremos dejarle nuestro consejo para el fin de semana claro digo poner nuestro nuestro granito de arena con este breve taller claro porque es como que queremos que que se cuiden ¿no? que sigamos sigamos esta línea de cuidados que se ha abierto desde hace meses y que todavía y justo en este momento es más delicado yo creo claro y que se cuiden porque si se cuidan ustedes también cuidan de nosotros y cuidan de los demás ¿no? cada uno que nos cuidemos si uno tiene cierto amor a los demás se cuida claro claro si se tiene amor a sí mismo solamente a veces se desama también ¿no? porque se ama todo el amor puesto en uno mismo también es todo el odio y toda la hostilidad que también está en todos nosotros que no se puede negar puesta en uno mismo también entonces nada recomendamos amor sí cuan amor al prójimo la mejor forma de amar de una manera saludable psicoanalizándose exactamente porque psicoanálisis en psicoanálisis se aprende a amar a respetar a sociabilizar a no querer coser al otro a trabajar a reír ¿no? a todo se aprende en psicoanálisis a todos los verbos en infinitivo exactamente a plantear los verbos en infinitivo eso es bueno bueno y si quieren contactar con nosotras pues ya saben Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos y panelistas del grupo cero que estaremos encantadas de atenderle en nuestra consulta presencial y online para todos ustedes estén donde estén hasta la próxima semana chao que tengan un buen fin de semana y cuídense cuídense chao 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 chao